¡Qué bestia! Me llené un montón, qué rico que comimos. Ojalá y lleguemos a nuestro destino. Hola Ecuador y el mundo entero. Nosotros somos ya dos films y estamos en un capítulo más de Viajando en Pannella. Empezamos una nueva aventura de Viajando en Pandemia otra vez con mi compañero Arián, desde Cayambe, provincia de Pichincha, pero no sé a dónde vamos. Estamos listos para irnos a Doña Hacienda, un lugar maravilloso para relajarse, fin de semana, entre semana, naturaleza, pero no les cuento más. Vámonos. Doña Hacienda nos espera. Acabamos de llegar a la Doña Hacienda. Aquí nos invitaron, nos hicieron una invitación para probar platos típicos del Ecuador. También tienen comida internacional. Vamos a ver, vamos a desayunar. Ustedes pueden parar aquí. Está a dos minutos del centro de Cayambe y aire puro. Aire puro. Vienen a respirar, vienen a perderse un poquito entre la naturaleza, entre los árboles, espacios verdes. Ya vamos a conducir un poquito más. Y ahora sí a comer que ya tengo hambre. Vamos, por favor. Vamos. 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 Miren con los manjares que nos estaban esperando aquí en Doña Hacienda. Tenemos huevos a la cazuela. Bueno, yo voy a desayunar algo light porque soy el más gordito del grupo, pero se ve espectacular. Y Ariadna va a comer un tigrillo con chicharrón y huevos fritos. Esta maravilla, tigrillo. La verdad es que se me da ese agua la boca. Empecemos, se nos va a enfriar esto. Vamos a empezar el día la aventura con energía, comiendo todos estos manjares. Bueno, solo probemos para que vean la reacción de qué tal está. Qué bestia, me llené un montón. Qué rico que comimos. ¿Qué tal esos desayunos? Buenísimo, buenísimo. Una variedad de desayunos aquí en Doña Hacienda, hechos con productos aquí mismo de la propiedad. No desayunen en Quito, no preparen nada un sábado, un domingo. Cojan el auto, cojan a sus niños, cojan a su pareja y vengan a desayunar acá. Espectacular. Así es. Productos 100% orgánicos. Tienen una huerta donde sacan ahí para hacer la ensalada, para hacer esto. Los quesos también, probamos una natilla. El pan hecho en el horno. Sí. De chuparse a los dos. Se han salido. Entonces, vengan a probar. Y vamos a ver también ahí el huerto, cómo están las verduras y todo, para que ustedes conozcan. Los alrededores de Doña Hacienda espectaculares. Hay una laguna con patos, hay huerto, áreas verdes, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Les cuento. Esta es la piedra del sacrificio. Y es donde mucha gente viene acá, Doña Hacienda, a sacrificar una de las cosas más importantes que uno tiene en la vida, que es la soltería. Aquí se realizan eventos, bodas, banquetes, para matrimonios. Entonces, con ustedes, la piedra del sacrificio. Como les habíamos mencionado, aquí en la Doña Hacienda, tienen huertos, imagínense. De aquí al plato, directamente el vegetal. Y aparte, riquísimos, riquísimos. Ya los probamos, también los venden aparte. Si ustedes quieren llevarse, pueden hacerlo tranquilamente. Y algo interesante también de la Doña Hacienda es que es pet friendly, así que pueden venir con sus mascotas y les recibirán de manera increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de estar toda una mañana aquí en Doña Hacienda, respirando aire puro, dejándonos los sonidos de la naturaleza aquí, espectacular. Aprovechamos un ratito para trabajar ahí, editando los videos de la Doña Hacienda, que ya pueden ver. Y también nos dimos cuenta de que es un lugar para reuniones de negocios. Tienen un auditorio con todos los juguetes para que puedan hacer reuniones de sus empresas. Y miren la comida que nos acaban de servir, aparte, hecha aquí mismo, truchas de aquí mismo, la ensalada del huerto que les decía Arián. Ajá, como les dije, de ahí, del huerto a la mesa, literal, la ensalada. Y también una bandejita con empanadas de mejido, ¿no? Y caucaras. También riquísimo, riquísimo. Ahora sí, se ve buenísimo. Vamos a probar. Bueno, vamos a hacer las fuerzas otra vez. Ajá, ya no. Para ver qué nos espera en la tarde. Vamos a probar. ¿Qué te pareció esta experiencia en Doña Hacienda, Arián? Genial, genial. Me relaje mucho, la verdad. Pasamos aquí bastante tiempo y ni siquiera nos dimos cuenta. Ahí, igual, donde luego ustedes vieron que es grande, así, la laguna. Sí, la propiedad es muy bonita. Ajá, patitos gansos ahí. Entonces, sí, disfrutamos bastante, como les habíamos dicho. Recomendadísimo. Y como les dije que no preparen desayuno en Quito y vengan acá, pues, tampoco preparen el almuerzo, porque se pasaron con la comida. Sí. Increíble, la verdad, aquí la gastronomía en Doña Hacienda. Y muy recomendado. Vengan a pasar la mañana, un día familiar. Esa es una manera también de hacer turismo. Así es, y ahora, ¿a dónde nos vamos? Por primera vez en Día 2 Finos, no tenemos un viaje completamente preparado. La verdad es que es la primera vez que nos vamos a aventurar sin estar comprometidos con alguien que nos espere, un hotel, un restaurante, una marca. Así que hoy vamos a ver qué pasa. Todavía tenemos que aprovechar el día. Así es. Nos vamos a aventurar. Ustedes tal vez ya saben dónde vamos, porque lo vieron en el título. Pero vamos a ver, vamos a ver qué nos espera Cayambe y sus alrededores. La carretera es como esto, ¿sí? No, es un poco medio dañado, porque ya... Partes, partes dañado, partes buena y así de todo. Salimos a Papas Alta. Bueno, entonces estamos entrando a la provincia de Napo. A la provincia de Napo están ya ahorita ya coronando la cordillera. Pues ya aquí, ahí es el límite. Y de aquí a unos... Será unos 600, 700 metros que está ya. El límite provincial. Ajá. Provincial y de aquí a... A 8, 10 kilómetros que estamos... Ya estamos en el pueblo. A 10 minutos ya están cerca ya. ¿Y qué nos ofrece hoy Acachi? Ofrece del pueblo lo que es artesanía, lo que es las truchas, lo que es las comidas rápidas, lo que es la piscina. ¿Termales? Aguas termales, la pesca deportiva, así en el río, en el río. Y caminata por el río, por los senderos. ¿Hay cascadas? Ajá, acá hay cascadas. ¿También? Ajá. Eso es lo que les podría informarles para que haya más visitas. Muchísimas gracias. Entonces nos vamos a Hoyacachi. Sí, a Hoyacachi se van a... Aventurar, veníamos sin rumbo fijo, entonces vinimos a parar acá. Bueno, señores, como ven, ni el señor sabe bien dónde estamos. No, sí sabe, sí sabe. Pero parece el proyecto de la bruja de Blair esto que ojalá lleguemos a nuestro destino. Sigan con nosotros. Bueno, ya nos perdimos el camino, no sabemos dónde estamos. No, mentira, ya le escucharon al bar de ahí. Pero nos ayudó y nos recibió muy gentilmente, nos dio la bienvenida a Hoyacachi. Hoyacachi, ¿no? Pero la verdad es que parece que aquí duermen a las 5 de la tarde porque no hay nadie. No hay nadie, sí. ¿Qué hora es? ¿Va a ser 6 y media? 6 y media. 6 y media y hemos llegado a Hoyacachi. Sí. Hay mucho silencio. Silencio. Como un fantasma. Ajá. Vamos a ver primero dónde dormir, creo. O no sé. O nos aventuramos a pasearnos un ratito. Y de ahí vemos dónde dormir. Ajá. Nos dijeron que sí había hostales. Ahí les contamos, les comentamos qué tal nos va. Eso, seguimos dejando en pandemia. Ya llegamos a Hoyacachi y decidimos meternos en la noche. Huguito está detrás de cámaras. David por allá en la piscina. No les hemos presentado a David. Salta, salta por allá para que te vean. Es un amigo que nos acompañó. También está ahí, ya lo verán en los bloopers. Al final del video está haciendo frío, pero dice que el agua está caliente. ¿Qué tal está el agua? Está hirviendo. Hirviendo. Y ahora sí ya nos vamos a meter ya para que vean, para que vean. Lo hicimos, nos metimos en la noche, pero riquísimo, riquísimo. Así que valió la pena. Una buena experiencia. Les presento a David, ahora sí con un poquito más de luz para que nos vean. Y bueno, mañana también nos vamos a meter, así que para que vean el paisaje completo y ahí sí ya de una manera más clara, porque ahorita está muy oscura, entonces no van a poder apreciarlo. Y mañana Huguito también tiene que meterse, claro que sí. Eso, eso vamos a buscar hotel, ahora sí. A ver si encontramos un hotel. Buenos días, Ecuador y el mundo entero. Nos encontramos en la mañana, en esta bella mañana soleada, aquí en Samarina Wasi. Samarina Wasi, el hostal que nos hospedó aquí en Oyacachi. Nos despertamos con una mañana espectacular. Ayer en la noche no teníamos muchas expectativas porque estaba lloviendo. Sí, además encontrar aquí un hospedaje, teníamos dudas, pero nos recibieron genial. Ustedes pueden venir aquí, es muy económico. Como pueden ver las imágenes, las habitaciones, impecables. Muy económico, como dice Arián. Bueno, estamos en la provincia de Napo, Oyacachi, es una parroquia del cantón El Chaco. Y hoy vamos a disfrutar realmente de lo poco que pudieron hacer ayer los chicos en las termas porque ya estaba muy tarde, pero hoy vamos a disfrutar de las termas de Oyacachi, de lo que realmente la gente viene a hacer acá en esta parroquia. La verdad que mágico el pueblo, ¿no? Sí, sí, genial, genial la paz, así todo, esa tranquilidad, el sonido del río. Y ahorita van a ver las tomas, justo tenemos un día muy despejado, con solcito, para que vean. Y nos atendieron en un restaurante en la noche. Ah, también. Con una trucha, con papas. No grabamos, no grabamos del hambre que teníamos, pero ahí les dejamos unas imágenes. Ajá, un poquito de imágenes, que ni bien llegamos pescaran y nos pasaron así. Entonces, también riquísimo. Bueno, hoy rodeados de un poco de páramo y bosque nublado, comienza nuestra aventura en Viajando en Pandema. Y ahora, en el mismo puente de ayer, con la misma ropa de ayer, vamos a hacer la experiencia en el día de las termas. ¿Cuándo, chicos? Así es. Vamos a empezar con agua fría, del río, agua natural, 100% natural, del páramo. Esto es no quererse, señores. Esto es sufrir, porque les gusta sufrir. El agua está increíble. El día nos hizo espectacular aquí en Oyacachi. Y me daba mucho la atención cada detalle que tiene por la limpieza de las piscinas. Las vacían, las limpian, así que vengan con toda la confianza. Tenemos que usar gorro. Y el agua, como les digo, está increíble. Aquí no saben todavía si viene del cayambio o de la antizana, pero está ganando el cayambio por la cercanía al pueblo. Vengan a disfrutar. Miren, con estos paisajes disfrutan de las termas. Termas que vienen a una temperatura más o menos de 70 grados, centígrados. Y aquí les regulan para que esté adecuado el cuerpo. Miren, miren, mi consolcito ahorita. Odito ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal el agua? Modo relax. Sí. Nos encontramos en las ruinas de lo que fue la cultura Oyacachi, que más o menos hace unos 500 años, pues han hecho una recreación de cómo vivían en ese tiempo, con los techos de paja, las paredes de piedra. Aquí la verdad hace mucho frío, estamos a una altitud considerable. Y aquí hay un sendero, un sendero muy bonito que ya les vamos a indicar imágenes. Pues nada, interesantísimo el tema de aquí. No recuerdo el nombre de las ruinas, pero ya les dejamos ahí. Exactamente. Se me olvidó, estaba un poco difícil, mil disculpas. Y no hemos comido todavía, entonces también, después de esas termas. Algo interesante también de aquí es que esto fue prácticamente el primer asentamiento y esto era como la capital de Oyacachi. La plaza central. La plaza central, exacto. Pero obviamente era todo, dicen que tenían todo esto lleno de este tipo de construcciones. Entonces, obviamente estas fueron restauradas para que se vean como eran antiguamente. Las piedras se ven todavía, de las antiguas antiguas se ve todavía ahí, las ruinas, ¿no? Sí, porque la vegetación ya está sobre las ruinas, pero están tratando de mantener. Aquí también hay cerámicas que hacen con la madera propia del sitio, artesanías y todo esto, pero por pandemia todavía no está abierto, pero les animamos a que vengan acá de Oyacachi a visitar. Algo interesante que nos cuentan aquí también es acerca de estos árboles, árboles endémicos de Oyacachi, los alisos, alisos. Estos árboles de los cuales sale la madera para hacer las artesanías, también para construir las casas, los techos, esto les ayuda a mantener esa estructura. Obviamente también estos árboles son cuidados por el Parque Nacional, lo utilizan con responsabilidad para que no se acabe esta especie de árboles que están muy bonitos, como pueden ver, tienen un color especial, este blanco que me imagino que le cuida del frío también que hace aquí, pero ahorita estamos en camiseta, ya subió la temperatura, entonces es como un valle que está aproximadamente a 3.300 metros sobre el nivel del mar, entonces muy, muy, muy hermoso esto. Viste, ¿por qué no teníamos que irnos sin comer otra vez trucha? Otra trucha aquí en Oyacachi, nos comimos también un caldito de gallina, riquísimo, y ahora esta tremenda trucha que vamos a comer. También fuimos a la tienda de artesanías y bueno, como pueden ver, hay ahí bastantes cosas de hecho de madera, yo compré cucharas de parma, que dicen Oyacachi en albre color. Bueno, disfrutar del plato típico de Oyacachi, truchas de aquí mismo, y buen provecho. Gracias, buen provecho. Dejamos atrás Oyacachi, el Parque Nacional Cayambecoca, nos acogió increíblemente, el clima espectacular. Sí, realmente fue una aventura, un poco inesperada, porque no sabíamos dónde ir, y además, ya como que vimos el cartel, y sabíamos que era termas y todo, pero creo que nos sorprendió más también. Sí, sí, visiten, es una especie de turismo comunitario, la comunidad, valga la redundancia, está hecho cargo del tema de acoger a los turistas, en sus casas pueden dormir, restaurantes, y el tema de las termas, que es lo principal acá. Así que ahora sí puedes despedir, porque ya comimos mucho. Ahora sí, ya comiditos otra vez, gracias Oyacachi por recibirnos, gracias a la doña Hacienda también, nos trataron genial. Buen punto, antes de venir hoy acá, si no se olviden de pasar, primero tienen que comer por doña Hacienda. Desayunan ahí, y son experiencias, son experiencias, todas son diferentes tipos de experiencias, por ejemplo, acá la trucha de otra manera, allá también es la trucha que comimos riquísimo, entonces es experiencias diferentes, eso a disfrutar, y este ha sido un capítulo más de, Viajando en Pandemia con, Diadosfins, no se olviden de suscribirse, y comentar. Gracias por compartir nuestro trabajo, que está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, Vito, qué bueno volver a viajar, otra vez, hermano, la pasamos genial, y esto es parte de los bloopers, Cámara también que nos ha acompañado David. Gracias por acompañarnos, y bueno, ya saben, seguimos viajando en Pandemia. Nuestros chicos están locos, realmente, cómo se metieron a la piscina, en este frío. Ah, se fue la luz en Hoyacacho otra vez. Esto ha sido un capítulo más de, Jalán en Pandemia. ¿Cómo sí? Ayer no indicamos la trucha, ni nada de eso, yo no me voy de aquí sin comer otra vez trucha. Yo con la piel del Ecuador, ¿por qué dijo Galatrid? Sí.